Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Economía, marketing, publicidad. Ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutás de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Hola, qué tal, amigas, amigos. Feliz primavera para todos. Lunes 21 de septiembre y como todos los lunes de 13 a 14 estamos aquí en Conexión Abierta, la radio online número uno, haciendo esto que es buenos negocios. Lo vemos ya mi compañero y co-conductor Alberto Ruscolequier y vamos a dar el saludo en la zona magia a Julita Sánchez. Feliz día de la primavera. Por supuesto van estas flores para vos, eh. Así que para todos feliz, feliz primavera. Y bueno, es un gusto, como siempre, estar hablando de un tema que es muy, pero muy delicado en nuestro país. En otros que, bueno, que no sufren a pesar de que con esta pandemia el producto bruto de todos los países del universo han caído, en nuestro país hay que sumar egoísmos, historias particulares de uno y otro partido. En todas partes hay oposición, puedes llamarlo de izquierda, derecha, centro. Pero bueno, hay aquí desde hoy, dijimos con Alberto, hacer un programa diferente hoy por día de la primavera, no vamos a tirar todas las pálidas que existen y sí ver el lado positivo, el vaso medio lleno, que también aquí está, el vasito de agua, por supuesto. Así que vamos a verlo bien lleno y ya te paso la posta, Alberto querido, para hablar de esto. También festejar el saludo a Gustavo Llanielo, gran actor. Hola, ¿qué tal? Feliz día de la primavera. Un gusto. Y también se incorpora el amigo David Cablín, amigo de muchos años, que bueno, que viene justo de Canal 26, porque el de 8 a 10 está haciendo ahí todas las mañanas un programón. Así que gracias David por estar. Un número uno, David Cablín, pero... Sí, 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 es. Gran tipo. Bueno, así que vamos a ir primero con las noticias económicas, después vendrá el saludo de David, porque tiene otros compromisos, y seguirán sumándose amigos en esto, que es Buenos Negocios, y hoy sí, un programa live por el día de la primavera, y luego la parte del mundo del espectáculo. Así que, ¿qué tal Alberto? Escuchame, hoy es el día del fotógrafo profesional, el saludo a todos los amigos fotógrafos, patos de argumentos, que siempre está ahí con amigos, a él, Carlos Démona, y a muchos que laburan en esto. Y bueno, ¿es el día del economista también? Sí, ¿qué tal Charlie? ¿Cómo te va? ¿Qué tal David y Gustavo? ¿Qué tal Guillermo? ¿Todo bien? Hola. Bueno, la verdad que es un placer estar con todos ustedes, y con toda la gente que nos acompaña ya todos los días lunes. Sí, efectivamente, hoy es el día del economista, porque la verdad que este día fue instituido, porque un 21 de septiembre, ya claro, del año 1794, nuestro prócer Manuel Belgrano fue nombrado secretario del Real Consulado en Buenos Aires. Sabés que Belgrano, aparte de la gente joven, lo conoce como es el militar, con las ecopeyas, etcétera, pero la verdad que era una persona que tenía unas ideas de libertad que eran maravillosas. Y hoy, celebrando ese nombramiento, es el día del economista también. La verdad que hoy no sé si es un gran atributo ser economista, porque la gente tiene ya una aversión a las noticias, porque la verdad que son inundaciones de lava volcánica. Prenden la televisión o encienden la radio, y empieza una catarata de depresiones y demás. Por eso hoy yo no voy a hablar de la parte técnica y demás, porque me permito, con sugerencia que estoy de acuerdo con lo que hizo Charlie, tratemos de dar un poco de positividad a todo lo que estamos viviendo. Yo voy a empezar un poquitito mi pequeña columnita haciendo una pregunta. Ahí te corto un poquito, Alberto, te corto un poquito, Alberto, sí, porque te cuento un poquito. Se sumó el amigo Guillermo Capulla, él es uno de los directivos del sanatorio Finoquieto, médico cirujano, aparte es un médico diplomado en comunicación científica. Y qué importante es, en estos momentos claves que tienen que ver con la salud, un mensaje claro, sin trasladar de miedo a la población, y eso es lo que hace Guillermo Capulla. Un gusto también tenerte. Ahí apareció José Pizano, que está en el sur del país, en Playas Doradas. Y el amigo del amigo, un cacho de Buenos Aires. Ah, cachito. Cacho Rubi, que luego ya en el segmento del espectáculo va a estar hablando. Hoy es una reunión realmente de amigos, y es un gusto tener a grandes profesionales, y bueno, contarlos aparte como amigos. Así que, el tema de la economía y el lado positivo. Bien, vamos a positivizar todo, porque yo soy aparte una persona optimista, a pesar que me dedico mucho a la economía. Y la pregunta que pretendo hacer a la gente, a toda la gente que nos está escuchando, es, ¿cuál es el punto más oscuro de la noche? ¿Cuál es el punto más oscuro de la noche? ¿Cuándo sabés qué es el punto más oscuro de la noche? El punto más oscuro de la noche es cuando estamos más cerca del amanecer. Cuanto más cerca estamos de la luz, es cuando estamos en el punto más oscuro de la noche. Y digo esto, porque posiblemente, Argentina, tenemos que darnos cuenta que estamos transitando un punto muy, pero muy oscuro de la noche. Pero tenemos que ver que esta oscuridad nos puede abrir un panorama o un escenario de positividad. ¿Qué quiere decir positividad? No hablo de la ingenuidad, de la tontería. Digo, simplemente darse cuenta que a este país o lo sacamos todos juntos o no lo saca nadie. Y esto, la verdad, es que tenemos que darnos cuenta. Y esto no es solamente un dicho teórico. Pregunto, ¿qué está peor, Argentina o cómo estuvo Japón después de dos bombas nucleares? ¿Qué está peor, Argentina o cómo estuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué está peor, Argentina o Corea del Norte que termina una guerra con Corea del Sur en el año 1953? ¿Qué está peor, Argentina o luego como estuvo Laos después de la matanza de Pol Pot que se llevó puesto al 50% de la población que fue asesinada? Cuando vos te podés dar... Y yo te hablo de estas cosas porque no solamente son ejercicios teóricos. Tuvo oportunidad de dar conferencias prácticamente en todos estos países. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que los argentinos transitando ya posiblemente una etapa de... Difícil, no digo que no, pero no nos damos cuenta que tenemos que aferrarnos a las fortalezas? Pregunto, ¿un país con un territorio enorme? ¿Riquezas gigantescas? El litio que es el nuevo petróleo del siglo XXI de aquí en adelante, el litio. Argentina es la segunda reserva mundial de litio del mundo, la segunda reserva mundial. Unos campos gasíferos y petrolíferos enormes. Alimento para abastecer 10 veces su población por lo menos. Digo, la verdad es que si no nos damos cuenta que si no nos unimos somos unos idiotas porque no es que no tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad gigantesca. Hagamos de esta noche, que es el punto quizás más oscuro, que sea el momento que estamos más cerca de la luz. Perfecto. Como siempre, y sí lo habíamos hablado con el amigo David Cablín, las palabras de Alberto, que más allá de ser economista, bueno, es cabalista, analista internacional y un intelectual, ¿no? Vamos a ir porque yo sé que está, lo veo, lo veo con su guardapolvos, y bueno, está en el sanatorio fino quieto, así que me imagino que está a full. Y hablando de ese mensaje, claro, que estás dando también en todos los medios, y aparte en tu programa, que ayer realmente uno de los temitas, sí, me incluía, porque yo digo, ¿cómo puede ser que me duele justo ahora en plena, este estado de estrés? Y bueno, y más que estrés, distrés, todo sumado, ¿no? Es cuatro, yo diría. ¿Qué tal, doctor Capulla? Doctor Seik, un saludo para el rama. ¿Cómo te va, Charlie? Se cortó un poquito la transmisión, pero, bueno, te llegué a escuchar. Yo muy bien, gracias, acá trabajando. Momentos de mucho trabajo, principalmente del Día de la Sanidad, hay poca gente acá en el sanatorio, dentro de los hospitales y clínicas del país celebrando este día, pero, bueno, trabajando poco relativamente, porque trabajo hay mucho, justamente porque hay mucha ocupación de camas, principalmente por estacional, y también por COVID, como todos ustedes saben. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Escuchamos bien, y hay una sigla que ya se está haciendo famosa, más allá del jugador de fútbol, hay que ver si tengo que pedir algunos derechos, pero yo pienso que ya él mismo también va a utilizar su aprecio, ¿no? Con Divala. Sí, te escucho cortado, pero sí. Y que la hiciste famosa, Divala. Sí, está. Y se me dio siempre, gustó la facultad, las demotécnicas para que sea fácil de memorizar, ¿no? Y pensando lo que es esta mesa de tres patas, que tiene que ver con la distancia física, el uso del barbijo, del barbijo, y también el lado de manos, se me ocurrió pensar, el jugador de fútbol, como figura popular, que además tuvo coronavirus, y que le dio positivo por mucho tiempo, llamar a esta regla demotécnica, Divala, distancia, barbijo y lavado de manos. Un puente hacia la vacuna, digamos, ¿no? Hasta que tengamos la vacuna, lo que tenemos a mano es esto, que son tres elementos sencillos, de fácil disponibilidad, donde la gente lo puede fabricar en su casa, donde lo puede comprar, es el famoso barbijo, la distancia de cualquier persona la puede mantener uno con otro, principalmente dos metros o más de distancia, y el lavado de manos, que siempre es importante, no solamente para COVID, sino para la transmisión de cualquier tipo de enfermedad, a través de virus, bacterias u hongos, o sea, que esto es importante que nos quede grabado en la cabeza, el sábado estuve con Guillermo Coppola, vos lo viste, y también se va sumando, le mandé un mensaje a Katherine Fullock, porque yo tengo una relación con Katherine, así de hablar, y Oriana inclusive también, le he hecho un videito para mi hija, para que se lo comente a Dybala, a ver si le interesa participar de esta regla mnemotécnica, al propio Dybala, que fue el que tuvo el coronavirus, así que bueno, estamos en esa historia, tratando de concientizar principalmente, un día convoy, donde la gente seguramente se va a juntar, para celebrar el día de la primavera, el día del estudiante, y la verdad que no es conveniente juntarse mucha gente, salvo que mantenga una distancia física adecuada, y el uso de barbijo. Por eso, por eso era tu mensaje, en estos momentos me imagino, tantos parques, ya imagino Palermo, ya el Rosedal, los famosos lugares, donde hasta hemos estado nosotros, siendo jóvenes, adolescentes, pasando el día de la primavera, pero bueno, han cambiado las cositas, esta nueva normalidad, entre comillas, tenemos esa ventaja, de ver la nueva ola, que se viene, la segunda ola, en Europa, en Estados Unidos, hablando con parientes, me dicen, se viene muy difícil el tema, fin de noviembre y diciembre, por más que Trump, quiere sacar la vacuna, más bien que no va a pasar, ¿no es así? Así es, Trump dijo ayer, que la vacuna va a estar disponible, para Estados Unidos, a partir de abril, así que, tenemos varias, tenemos varias versiones, la versión de la OMS, que va a estar la vacunación masiva, para el 2022, y la versión más pesimista, es la del fabricante mayor, de vacunas del mundo, un hindú, que dijo que va a estar, la vacunación masiva, o sea que para que esté vacunado, todo el planeta, tiene que llegar al 2024, fines del 2024, pero seguramente, en Argentina, la tengamos la vacuna, del año próximo, pensemos, para esa fecha, aproximadamente, para el segundo trimestre, de 2021, ahí se cortó un poquito, Guillermo, o no sé si soy yo, el que no te escuchó, no puedo ser yo, porque no tengo buena señal, tendremos la vacuna, antes de, tendremos la vacuna, antes del invierno, 2021, si yo pienso, pienso que si, pienso que así va a ser, esperemos que así sea, si todo va bien, las vacunas, están en las fases finales, se van a terminar, los ensayos en breve, hay que analizar todo bien, que pasa con los pacientes, con la inmunidad, con la seguridad, con la eficacia, y eso va a ser la posibilidad, de que abramos la puerta nuevamente, y nos encontremos, con el mundo viejo, pero con algunas, condiciones especiales, de hábitos sociales, que seguramente, nos van a quedar aquí en la cabeza, y van a cambiar, ¿no? La reunión es masiva, los besos, los abrazos, las nuevas parejas, etcétera, etcétera, va a pasar un tiempo, hasta que volvamos a retomar, ojalá, la vieja normalidad. Bueno, bueno, yo te dejo libre, Guillermo, sé que ahí tenés mucha actividad, y de nuevo, recordar a la gente, yo como a veces, ya llevo siempre, el barbijo, el alcohol, el alcohol en gel, y lo ojo, que usted, así que, y la distancia física, que eso es lo que vos siempre decís, porque muchos, me hablan de distancia social, distancia social, no, distancia física, la social es esto, lo que estamos logrando, exacto, exacto, gracias a la tecnología, que uno puede estar, en la otra, del planeta, a dos, como lo tenemos ahí, a José Pesano, que está en Playas Drás, en el sur del país, así que, muchas gracias, Guillermo Capulla, por tu amistad, y por siempre estar, un abrazo grande. Gracias por el llamado, saludos a la audiencia, chau. Gracias. El saludo le toca a mi amigo, que también tiene que estar moviéndose, porque hay algo que voy a comentar, que el señor David Cabrín, es creador de 59 segundos, y 59 segundos, es un noticiero, pero que está muy bien editado, y que en menos de un minuto, como su nombre indica, en 59 segundos, estás al día, por H, por B, no viste noticias, no las querés ver, y bueno, y en 59 segundos, muy buena idea, de David Cabrín, y su equipo, así que, desde ya, las felicitaciones, y sé que eso va creciendo, David. Carly, ¿cómo va? ¿Cómo va? Gracias, si lo explicaste mejor que nadie, es mucho menos que 59 segundos. Está bien. una idea muy piola, y sobre todo muy actual, teniendo en cuenta los tiempos que corren, la gente tampoco tiene ganas de por ahí profundizar demasiado, hay mucha sobreinformación con respecto a lo que estamos viviendo, entonces, bueno, la gente por ahí elige estar un poquito más aislada de la data diaria, y a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, de lunes a viernes, recibe los 59 segundos con lo mejor del día. De hecho, estoy trabajando en eso. Pablo, eso, perfecto. Yo lo recibo. Muy bien, Diana. Yo lo recibo. Y lo escucho. Y muy bien, lo escuchás, y lo ves, y el tema es este, que tiene que ver las redes, sí recomiendo a todos, hay una nueva serie de Netflix, donde grandes ingenieros, gente que está metida en el mundo de la tecnología, está hablando de, entre comillas, el mal uso, y la adicción que se produce a nosotros, que bueno, David, vos que tenés nenes chiquitos, pequeños, pero bueno, que quedan, están pegados a la pantalla, entonces, el mal uso, es un medio maravilloso, pero sí la sobreinformación, y cómo puede llegar, con determinados algoritmos, a cambiar la ideología, de determinado país, o de un poeta, es algo increíble, se llama, sí señor, muy bien, por eso. Yo como, yo que me informo con David Cablin, y hasta con, hasta es lindo, por su presencia, y distinto, es lo que se quedan, por ahí con Tinder, hasta las cuatro de la mañana, es como todo, un bisturí, uno lo usa, para salvar vidas, o para matar, feliz primavera, feliz primavera, el que se metió, como cucharita, Fabián Banchero, yo digo, ¿dónde está? Porque también, o sea, ve, 59, me ve a la mañana en el canal, a ver, es cierto lo que dicen, de todas maneras, todavía, hay algunos estudios, que están dando vueltas, a propósito, de cuál es, verdaderamente, el potencial real, de la ideologización, a través de los medios, de comunicación, claro está, que son un poder importante, ahora, nunca se ha podido comprobar, al 100%, lo que sí está claro, y está claro, que no es aconsejable, y no hace falta, demasiado estudio, más, sobre todo, en la época, de consumir noticias, no hay más, no hay, salvo que aparezca algo, que los yankees, le llaman breaking news, es decir, cuando aparezca una información, que te rompe, digamos, la parsimonia informativa, todo lo demás, en el día, es lo mismo, o sea, básicamente, pasa por cuatro, cinco temas, que son los principales temas de portada, y por ahí, te lo digo, desde un lugar en donde uno está metido, ustedes también, de hecho, ya, de hecho, lo están, pero, digo, uno sigue un canal, y salvo casos muy particulares, la noticia gira alrededor de cuatro, cinco temas por día, y para de contar, Charlie, es así, es así. Así es, no, pero, lo que estás diciendo, la importancia es, la responsabilidad, porque, se replican, mucho más, las fake news, esas, entre comillas, desde que la tierra es plana, o a determinadas cositas, que cómo pueden llegar a cambiarle el coco, a determinada grupo etario, y más a la gente joven. Porque eso tiene que ver con, así como recién decíamos, que hay cosas que se usan para bien, también se puede usar para mal, la tecnología puede usarse para hacer el bien, pero también para hacer el mal, vos podés ser Einstein, o el Una Bomber, digamos, tiene que ver con cómo lo usás. El tema de la democratización de los medios, con la aparición de los, de las redes sociales, es un gran fenómeno, pero también abrió el juego, a que personas irresponsables, inescrupulosas, con otro tipo de intereses, también jueguen a informar, o desinformar, con fake news. Es parte de este asunto, y bueno, de a poquito se irán decantando, o todos tendremos la capacidad, de desarrollar la capacidad, de decantar, qué información es buena, y cuál información es mala, o qué informante es creíble, y cuál no. Correcto, correcto, con respecto a eso, Alberto, que tuvo la oportunidad, de viajar a aquellos países, donde, bueno, son popes en el mundo, en sí, con Bali, y aquellos que son, también muy especiales, segundo en el mundo, como es Israel, en el tema de startups, podés dar una reflexión de esto, del buen uso de las redes sociales. Sí, Alberto. Sí, bueno, lo que dice Cablín. ¿Me escuchaste, Alberto? Sí, ¿vos querés que dé una reflexión, respecto de las redes? Sí, no, no, y con respecto a esto, a la fake news, y a todo lo que significa, después, la adicción, que puede producir también, este tipo de fenómeno. Mira, la verdad que son instrumentos, a través de las épocas, el ser humano, tiene que tomar decisiones, adecuadas o no. La verdad que, como bien dice David, es un adelanto gigantesco, que tiene obviamente, su contraindicación, por así decirlo, pero eso depende un poco, del filtro que cada uno, de los seres humanos, tiene que saber poner. Yo sé que es muy difícil, en general, en una cultura, de empezar, copio y pego, copio y pego, la gente utiliza muy poco, la capacidad de elaborar, las noticias que leen, porque todos somos, copio y pego, recibe algo y lo mando, como si fuera una verdad revelada, pero hay que aceptar, que la libertad tiene sus riesgos, y a veces es preferible, correr el riesgo, pero no perder la libertad. Perfecto, perfecto, y bueno, y ahí tenemos, a un gran amigo, que queremos saludarlo, porque también, este es un pequeño milagro, de la primavera, que siendo la 1 a 23, 13 a 23, con 15 grados de temperatura, Cacho Rubio, usted despierto. ¿Cómo te tengo que querer, hermano? Vos sabés que, Alberto, yo soy docente, yo me despierto, después de las 12, siempre, y este, no, me gusta dormir, me gusta disfrutar, de la cama, viste, y yo digo, que la cama se usa, para hacer el amor, y para dormir, nada más, porque cuando vos te acostás, y no hacés ninguna, de esas dos cosas, empieza, a trabajar el matecito, la mente, y no siempre, lo que pensás, es lo mejor, así que, por ahí, yo, yo soy de disfrutar, soy, de disfrutar la vida, cada momento, y de disfrutar mis amigos, así que, mi profesión, ahora estamos haciendo programas, desde, al margen del que salimos, en conexión abierta, que, que ya conseguimos, se hicieron 274 radios, este, en todo el país, más 8 canales digitales, estamos transmitiendo, más lo de afuera, que eso es un plus, digo yo, pero estamos haciendo los martes, el programa, desde Miami Latin Festival, y, que eso es de Miami, te quiero, quiero aclarar, cachito, que, sí, quiero aclarar, que, a todos los que, de pronto, se va, renovando el público, vieja frase, de, de, la querida señora Mirta Legrán, el público se renueva, y bueno, pero hay gente, que no sabe, los rubios, son tres generaciones, está el señor Cacho Rubio, Alejandra Rubio, que tuve el gusto, también de laburar, mucho tiempo con ella, y Nehuel, el nieto de Cacho, que también es un, gran periodista ya, así que, y están los tres, están en conexión abierta, vos, que días estás, Cacho? Nosotros, los dos, estamos con Alejandra, en Rubio por Rubio, estamos los viernes, de ocho a nueve, pero el piso nos deja Nehuel, con el más fuerte, está de siete a ocho, así que, y con esto Nehuel se prende, se prende con los de Estados Unidos, porque salimos para toda la cadena latina, y el programa se llama, Cacho Rubio para Latinoamérica, desde allá, y la verdad que, hay una linda repercusión, porque tengo gente muy amiga, de todos los lugares que viajé, yo viajé mucho, porque siempre canje, o sea, que a mí me dicen, José canje, y claro, fui presidente de AIP, de la Asociación Internacional de Periodistas de Espectáculos, nosotros teníamos la sede, en Nueva York, y entregamos el Latin Golden Award, en el Tropicana Casino de Las Vegas, en Nevada, fue Susana Jiménez, que ganó el premio, Tela Raval, y eso me hace, me hace un poco, conocer gente, a mí cuando se me abre una puerta, no la cierro más, vos me conocés Charlie, hace mil años, o sea, yo disfruto de la amistad, las comidas, por eso estoy caminando por las paredes, estoy encerrado acá, hice un búnker en la casa Alejandra, vivo a tres cuadras, pero quiero estar con ellos, y compartir con ellos, y bueno, nos hacemos fuertes, en la trinchera de papel y tinta. Perfecto, perfecto, porque Cacho Rubio ha transitado, los tres medios más importantes, de la gráfica, la televisión y la radio, y la magia de esa radio, y también fuiste compañero, y un miembro destacado, y reconocido de Aptra, y tu bufanda blanca famosa. La chalina que me regaló Luis Miguel y el padre, la chalina, porque la chalina es gala, viste, él dice la bufanda, la bufanda es para, sobre todo, para una campera, la chalina no es moque, y todo eso, el limusín, todo eso, es lindo, es lindo, es un poco, es el, yo digo que es, me estaban diciendo, esta gente, te digo, periodistas allá de Colombia, de Radio Show, que es un poco el folclore del Martín Fierro, llegar con la limusina, estar con la chalina, ver quién, quién gana la chalina, y va invicto, tiene más de 40, recién estaba hablando el doctor Guillermo, yo le tragué un Martín Fierro. Es verdad, yo estuve, estuve en esa fiesta, así que, bueno, el recuerdo a mi viejo, que también es amigo tuyo, el recuerdo para Luisito de la calle, que fue uno de los miembros también de AFTRA. Sí, gran persona, lástima el hijo, pero bueno. Esa cosa, ahí sí, no fue de tal palo a tal astilla. También se incorpora otro amigo, se incorpora otro amigo, lo vamos a saludar, como yo estoy con pantalla de celular, no tengo la computadora con todas las caritas, está el señor Totti Palma, que es actor, productor, y bueno, y él está como creador y director del taller de galanes. Yo lo conozco a Totti Palma, de la época que con José Pesano, también éramos jovencitos, íbamos caminando por las Nights de Buenos Aires, y Totti era conocido como el Alendelón de esa época, el doble de Alendelón. Así que, saludos a Totti. ¿Vos sabés que me invitó para que diera charlas en la escuela de galanes? Sí, charlas de seducción, pero bueno. ¿Cómo andás, Totti? ¿Qué tal, qué tal, muchachos? ¿Cómo andás? Feliz primavera para todos. Cacho, bueno, Charly, un amigo de toda la vida, Cacho también, muy conocido también, y es verdad, Cacho, podría estar en el taller con nosotros, tranquilamente, porque tiene una seducción espectacular. ¿Vos sabés que el otro día me preguntaban en un canal, me decían que yo era un seductor, y dije, yo no soy seductor, soy un gran tiramiga, yo tiro amigas, pican, pican, ¿viste eso? Es verdad, es un tema de porcentaje, es un tema de porcentaje, siempre un 20%. No, 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 hay más, hay más, hay más. ¿Sabés por qué? Porque me decían, ¿cuál es tu método de seducción? Y yo dije que, el mejor método que yo conozco en mi vida, que es un resultado, 100%, es escuchar nada más. Vos, invitas a una chica a cenar, una buena comida, ¿viste? Una copita de vino, y dejas que hable de sus cosas. Exacto, es lo que le digo siempre a los alumnos míos, siempre, a todos mis alumnos del taller, escuchen, saquen ficha, no hablen tanto, dejen, dejen, que la mujer se, 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 se hable, para que ustedes apunten a ese lado después. La seducción es, bueno, a nivel, lo que pasa, es que ellas se sienten cómoda, dicen, qué contenedor que sos, no, yo escucho nada más, qué contenedor. Esa audiencia, nosotros, se escucha muy poco, Toti, se escucha muy poco. Justamente, yo tengo una foto que hice. No sé cómo hacen, no sé cómo hacen para hablar entre tres, entre cuatro, y entenderse. Y bueno, pero eso es lo bueno, es lo bueno, por eso son mujeres. Dame un beso, me convenciste, Charlie. No, porque el tema, el famoso tema del tenedor, yo justo subí a las redes, y estaba, yo comentándole a las chicas, que yo soy un tipo con tenedor, y tenía un tenedor en la mano, pero eso que está diciendo Toti, ya está estudiado a nivel psicológico, nosotros somos más visuales, en cambio las mujeres, tiene que ver con la audición, ellas son auditivas, y evidentemente tiene todos los sentimientos a flor de piel. Así que, el primer momento ahora. Generar condiciones, por ejemplo, una confesión, en realidad es bastante eficaz, es como cuando va una mujer, y quiere confesarse, y empezar a contarle a uno. O sea, uno tiene que ejercer un poquitito, ese rol del padre, que está escuchando todo, y supuestamente no va a utilizar nada a su favor. Sin embargo, toda esa información vale oro. Hay que ver confianza. Confianza para que la mujer... Y justamente está hablando Gustavo Yanielo, que tiene que ver con el tema de la confesión, que fue el actor que protagonizó Francisco el Jesuita, una serie que se emitió por Telemundo, y que ganó el Emmy II, que puede contar Gustavo Yanielo ahora, que tiene que ver con el amor, y con las parejas, ya que estabas en Roma, filmando justamente, haciendo de Bergoglio, y te tocó, estabas con Sotana, y había una parejita, eso me lo contaste. Sí, pasan cosas muy raras, la verdad que cuando uno se pone cierta ropa, te hacen cosas que no pasan todos los días, sobre todo cuando va caminando como vestido, como un cura. Y te tocó, estabas con Sotana, y había una parejita, eso me lo contaste. Sí, pasan cosas muy raras, la verdad que cuando uno se pone... Hay algo de eco, ¿no? Bueno. Que no pasan todos los días. Sobre todo cuando va caminando... Imaginate, no sé si se me escuchan bien, yo me saqué, porque tengo como varias... Se me va repitiendo lo que dije varias veces. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Bueno. O sea, el que hacía el lío no fue el chino que inventó el zoom. El despilote lo hacía el papa acá. Hacía lío Gustavo Yanielo. Pero, sí, vestido así, y en la calle, y además con una cámara que está muy lejos, puede pasar cualquier cosa. Entonces hubo algunas situaciones que fueron muy particulares, cuando la gente sí veía a un cura, veía así a metros de la entrada a la iglesia, al Vaticano, no ve cámaras y piensan que uno es un cura de verdad. Eres uno más. Entonces hubo dos escenas que fueron así como improvisadas, que una salió, una terminó saliendo, y la otra no. La que terminó saliendo es que yo venía por una escalinata bastante larga de esas antiguas, y veo una mendiga que estaba con un pañuelo, pero era como si fuese puesta por el director, con una latita. Y yo tenía monedas en el bolsillo, y cuando paso caminando al lado de ella, le pongo una moneda en la latita, y le toco la cabeza, y ella baja la cabeza así, quedó, es una de las escenas realmente que salieron bien. Pero después... Bendeciste, bendeciste a la señora. Sí. Pero cuando llego a la parte... Esa no fue todo ficción. Esa tuvo algo, podemos pensar que no fue solo ficción. Tal cual, ahí apareció algo, apareció, claro, una coprotagonista de una escena que realmente fue muy fuerte. Pero llegando ya a la baranda del Vaticano, la cámara también lejos, se me acerca una parejita. Yo estaba de negro, porque supuestamente era una escena en la que yo iba a un cónclave anterior. Entonces, se me acerca una parejita, creo que eran mexicanos, creo que eran mexicanos, y me dicen, padre, padre, y bueno, yo estaba haciendo una escena, pero bueno, tenía que estar suelto, los miré y los escuché, y dije, bueno, por ahí sale algo bueno. Mirá, mire, tenemos una estampita, que es de mi abuela, que nos pidió, por favor, que nos bendiga, algún padre en el Vaticano, nos bendiga esta estampita. Y hacía 40 grados, hacía 40 grados, no encontrabas un cura, pero ni de casualidad, por ahí, por la zona, porque era julio, por ahí. Entonces, el único que estaba era yo. Yo digo, pobre, ¿qué hago? Agarré la estampita, y le digo, quédense tranquilos, muchachos. Le digo, estoy afuera, afuera de la iglesia, así que esto no es oficial. Le dije, yo no sabía qué decir, cualquier cosa. No es oficial. No es oficial. Quédense tranquilos, porque esto no es oficial, pero yo le voy a poner toda mi mejor energía. Entonces le pongo así, la mano arriba de la estampita, vayan. Gracias padre, gracias, mi abuela se va a poner muy contenta. Y se fueron. Y bueno. Hiciste el viernes, llenaste, fue un tema espiritual. Y yo veo a David, que está laburando ya para 59 segundos. Y bueno, tu mensaje David, yo te dejo para que sigas trabajando, comentarle a la gente tu Instagram para seguir 59 segundos. Bueno, arroba 59 segundos, ock, arroba 59 segundos, ock 59 con el número. Y el personal es David Cablin con Caive Corta. Feliz primavera para todos, amigos. Un placer verlo a algunos que hace mucho tiempo que no veo. Bueno, que tengas un día. Gracias David, un abrazo grande, David. Y le digo a Alberto, feliz primavera. Alberto le digo ya va a Chalón, porque él me comienza a saludar desde unas tres semanas antes. Claro. ¿Por qué no? Chao David, un abrazo enorme. El año que viene, ¿eh? Gracias, ¿no? Lo que pasa es que cuando él saluda a Israel ya es bien. Por eso se adelanta. para toda la comunidad judía, bueno, Alberto, yo pertenecemos a la comunidad judía, sí que recibo muchas veces preguntas, y como yo no soy religioso, quiero que, por más que él tampoco lo es, pero sí está hace años en temas de la cabal y en temas espirituales, contar un poquito a la gente porque es el 5.781, porque algunos me llamaron y me preguntaron, che, ya Charlie, que estás en el 5.781, ¿podés contarme cómo termina el 2020 y el 2021? Charlie, no lo sabían muchos de la colectividad en la charla de los gauchos judíos, decían, eso no lo sabemos, ¿te acordás? Es verdad, ya lo vamos a hablar. Pero lo más importante es que se superó, ya estamos en el 5.781, la verdad que el calendario hebreo parte del sexto día de la creación del mundo, o sea, el año nuevo que es parte del sexto día del mundo, porque, ¿qué pasa en el sexto día de la creación? Se crea el ser humano, porque el ser humano es el objetivo de la creación finalmente, y técnicamente en el judaísmo, este día de año nuevo es un día en el cual el creador del mundo hace una auditoría cósmica de toda su creación. Quiere decir, ¿viste así? Cuando vos tenés una empresa, haces un balance, vale la pena seguir invirtiendo, gané, perdí, ¿qué hago? Renuevo el negocio, renuevo el contacto de alquiler, voy adelante, así hace con cada uno de los seres humanos que están, y entonces toma una decisión, y acá se establece en esta auditoría cósmica, a todos los pueblos del mundo se hace una revisión y a cada persona se le decreta, se hace un decreto de quién va a nacer, quién va a morir, quién se va a enfermar, quién se va a curar, quién va a ser rico, quién va a ser pobre, entonces uno se pregunta, ¿qué le queda al ser humano? ¿Cuál es el libre albedrío? Le dejan solamente una cosa, decidir si va a ser el bien o va a ser el mal, esa única cosa, no es poca cosa, porque es el camino de toda la humanidad, en realidad tengo que decidir cuál va a ser el sentido de la vida, y acá tenemos que decidir si vamos a tener una vida biológica únicamente, o vamos a tener una vida que tenga sentido cuando a mí me toca pasar por esta tierra, porque la verdad ¿qué es la vida finalmente? La vida es solamente una cosa, un gran ruido en medio de dos grandes silencios. Perfecto, perfecto, y quiero comentarle a los amigos que justamente se han incorporado porque ya les comenté, yo estoy con celular, entonces tengo a cuatro por pantalla, y tengo el gusto, el honor que esté en nuestro programa, un grande de la música que el señor Cacho Rubio también conoce, y que todos los demás hemos cantado y bailado en su época, es el señor Juan Eduardo. Juan Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, amigo? Hola, ¿cómo te va? Saludos a todos, a Cacho particularmente, lo quiero un montón, está cada día más lindo Cacho. Cacho está cada día más morocho. Cada día más lindo. Qué seductores que son. Sí, sí. Gracias, Charlie. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Y bueno, tenemos charlas particulares donde hablamos de esa bendición que es el tema de la creatividad y de esas musas que hacen que determinados temas peguen, peguen en toda la sociedad y en diferentes países. Así, contanos, alguno ya tiene preparado ahí, Julita Sánchez en la sonomagia, palabra de Luisito de la calle, la técnica de sonido es la sonomagia, dos locos del amor, ya que estamos hablando de primavera, ir poniendo un poquito el tema y que de fondo que esté dos locos de amor y contarnos un poquito porque sí me sorprendí que uno de tus temas lo cantó N.J. para el de Jampendi. Ajá, sí, bueno, entre otros, también lo cantó Perricomo, muchos, Moncho, muchos, muchos, tiene más de 100 versiones de esa canción, en italiano, en español, en inglés, en portugués, en francés, pues es un himno en muchas partes del mundo esa canción. Lo que pasa es que aquí es difícil, ¿sabes? Los argentinos somos difíciles, convencernos es difícil, es difícil, si no estás mezclado con ciertas ideologías y ciertas políticas, es difícil, no te dan bonas, en otros países no es así, no es así, gracias a Dios la música popular, como es la que yo hice toda mi vida, tiene más lugar, nosotros tenemos poco lugar, a pesar de que para la gente no, para la gente no, porque obviamente yo soy autor del Boron Bombón, es el que yo creo que es la canción más popular de este país y la canción que más se cantó desde hace 50 años, porque lo cantan todas las semanas, todos los estadios de fútbol, todos, no hay un solo lugar. ¿Cómo fue tu sensación cuando escuchaste que el primer Boron Bombón se escuche en un estadio de fútbol? Hace 50 años, hace 50 años, nosotros lo hicimos en el 72, o sea, imagínate, a partir de ahí la canción entró en la hinchada y se cantó siempre, 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 y cada partido, no es que hay un partido que no se canta, se canta todos los partidos, nadie deja de cantar el Boron Bombón que le cambian la letra, y ya lo veis, y ya lo veis, que no salta, es un inglés, pero es el Boron Bombón, Boron Bombón, Boron Bombón, lo cantan, este, Boron Bombón, Boron Bombón, para ta ta ta, la reelección, lo cantan. Te lo cambió Clemente cuando era el Boron Bombón, yo soy el hincha de Camerún, ¿te acordás que te lo cambió? Exacto. Sí, claro, claro, claro. Pidió autorización y obviamente eso se tarifa, hay una tarifa para hacer eso, ¿no es cierto? Pero él, él lo usó porque ya era un éxito en la cancha, si no, no lo hubiera usado, hay canciones, usó esa, no usó otras, es verdad, usó esa. Te quiero comentar que justo se me vino se me vino al bocho, al software, esos sábados a la tarde que teníamos con el viejo en Radio Excelsior y venían con el Tano Belfiore, tanto vos como Juan Marcelo en su época por el sello RCA Víctor, venían a saludar y bueno, y en entrevistas con Juan y Juan que fueron, y un tema que tiene que ver con el turismo porque ahí está Fabián Banchero que con su plaza virtual, el amigo Sano y bueno, y el de bailar en una pata, ¿no? Lo vimos explotar ese tema famoso de Mar del Plata, bailando en una pata, pero no es solo de recuerdo, lo vimos explotar hace cinco o seis años en el teatro en el teatro, en la Mar del Plata, en la calle Duro. Banchero, lo teníamos nosotros cuando hacíamos la terraza al mar con Mateo. claro, mira, es difícil luchar contra esas, contra esas creencias que hay de que un tema popular no es una gran canción, no, no se considera, yo jamás voy a recibir un premio por esas canciones, nunca, mi premio es la gente que la canta y la canta y la mantiene viva durante 50 años como tiene esas canciones y que cuando yo me vaya van a seguir, las canciones van a seguir, ahora, jamás, jamás voy a recibir un reconocimiento de algún departamento de cultura, eso no, eso para ellos no es cultura. Juan, no sé si me permitís 30 segundos, te estaba escuchando, primero Charlie, no te lo quiero dejar de decir, hoy bueno, estoy pensando en mi madre que hoy cumpliría 94 años pero estoy pensando Charlie, hoy hablaban, todos usaron hasta Alberto la palabra bendición, bendición quiere decir decir bien, ahora, que no nos escucha nadie Charlie, te lo quiero decir porque lo creo, en este momento, en este 21 de septiembre, si estuviera, por eso va a lo que dice Juan, si estuviera tu viejo que está, creo que es el mejor momento de tu carrera de tu vida, habrás facturado más, habrás sido más joven pero hablabas del software, la gente que reunís, es lo que encontrás, estás en tu mejor momento y esta pandemia que nadie eligió, nos obligó a reencontrar cosas, a reperfilar muchas cosas, como cuando dramáticamente apareció el SIDA, no sé, volvió el profiláctico, bueno, muchas cosas se han reperfilado, yo no sé si la canción no tendrá un previo, no sé cómo serán los próximos Martín Fierro, no sé, Charlie, como nosotros que por ahí estábamos en una etapa de la vida que estábamos para estar en el banco y fíjate vos que estás armando y de verdad no es un chabullito flaco haciendo goles, así que no sé, Juan, hay otro mundo, hay otra mirada, cuando uno no sabe qué viene adelante en la ruta y está la niebla, haces memoria, decís, ¿de dónde vengo? ¿Qué estuve haciendo? ¿Qué curva agarré? Ojo, que este calidoscopio muchas cosas las pondrá nuevamente en valor y depende de nosotros. Mirá, que te agradezco mucho de tus palabras, que no se malentienda, yo recibo diariamente reconocimiento a través de mi Facebook, tengo tres páginas, tres perfiles, recibo diariamente, Cacho lo puede decir porque él lo ha vivido, recibo miles tres de felicitaciones, de agradecimiento, mirá, yo puedo caminar por la calle y recibo de la gente amor, reconocimiento, cariño, felicitaciones, lo recibo siempre, siempre, pero no solo de pan vive el hombre, ¿sabés? También hace falta otro tipo de reconocimiento, de la gente que sabe que existen estas canciones que están en la gente, en los gobiernos, en ninguno, en ninguno, en ningún gobierno se ocupa de esto, ninguno, no se ocupan del pueblo, porque esto es pueblo, pueblo, yo ando por todo el país cantando, todo el país, cada vez que voy a un país, sobre todo en el interior, la gente es más sencilla, es menos enloquecida, está menos enloquecida, es menos intelectualoide, no intelectual, intelectualoide, es menos complicada, es más directa, entonces cantan, la pinta es lo de menos, y la gente se divierte, y baila, y canta, y llora, llora de alegría, de haber vivido todo, es bueno, ¿sabés qué? Quisiera decir algo, quisiera decir algo, la alegría que genera escuchar, una de esas de tus canciones, si uno tuviese que, si uno tuviese que comprar ese momento de alegría, no tendría precio, y eso es lo que las personas que vos estás refiriéndote, que personas quizás con más poder, no le dan importancia a lo fundamental que es, porque eso entra en el corazón, es una cosa increíble. Hoy es una suerte, hoy es una suerte. Alberto me está mandando un mensaje, que también lo dijo siempre Enrique Pinti, y en una canción, los gobiernos pasan, pero quedan los artistas, y evidentemente ese sentimiento, estamos escuchando de fondo, por más que así no se escuche, pero luego lo vas a escuchar en YouTube, dos locos del amor, que en esta primavera, como decía Mario Sánchez, el amor, la flor, la mariposa, así que pajarito, sabés que yo soy nochero, y por supuesto voy a hacer una actitud. ¿Cómo decís eso, Gacho? Vos sos parapsicólogo, empezaste a adivinar. No, pero te digo, que las fiestas, en los country, los casamientos, los cumpleaños, lo que sea, todo empieza de una manera. Totalmente. Y a las 12, a la 1, se sacan los zapatos con tacos, y empiezan a bailar el peré, peré, pepe, con todas las canciones que son populares, la cultura también es popular. Claro, Gacho, querido, aparte, desde el turismo te digo una cosa, hay gente que por discutir la palabra Malbec, ha tenido premios y reconocimientos descomunales. Vaya hoy este día que sirve para vos, Juan, y cuando uno cada vez que dice Mar del Plata, Mar del Plata, y te remite a la memoria emotiva, pero no solo como un pasado de hojas amarillas, porque yo te vi con Carmen que explotaba el teatro hace 5 o 6 años. Eso también construye marca, construye valor, construye turismo, genera empatía, genera, lo puede decir, rujo, genera buenas emociones, así que eso también sí que tendría que ser, por lo menos, más allá del espectáculo, mirá, doctor honoris causa de la Universidad de Mar del Plata, por lo que has aportado. Dino que claro, seguís aportando. Está pidiendo una barbaridad. Claro, papá, si eso lo construye. Cuento una anécdota, no por ser autorreferente, pero yo llego a España, enciendo una radio, cuando ya estoy en mi casa, compro una radio, enciendo y escucho a Palito Ortega, y después las canciones de Juan Marcelo y Juan Eduardo, el dúo Juan y Juan. Sí, mirá, te voy a decir, desde Paraguay hasta Estados Unidos, hasta el Río Grande, suponte, hay una persona que es un ídolo, lo aman, lo adoran, en toda América. Acá lo quiere la gente, pero tampoco lo reconoce, la directiva no lo reconoce. Es... ¿Leodán? Leodán. Leodán. Leopoldo Dante. Leodán. Exactamente, Leopoldo Dante. Un ídolo, amado, adorado, amado. En México es terrible, en todo el centro de México es terrible. Es un preconcepto que hay acá, es un preconcepto. No entienden esto de la comunicación, perdón que lo diga, pero no lo entienden, lo difícil que es comunicar a la gente, llegar al corazón de la gente, tener el reconocimiento, que te mantengan durante 50 años, cacho, vos lo sabés, 50 años tienen las canciones, y siguen vigentes, siguen todas, todos los años se repiten y se repiten, cuando la gente entra a Mar del Plata, qué lindo que es estar en Mar del Plata, es así, o sea, no sé qué valor tiene eso, no sé para ciertas personas. Un momento, Juancito, justamente hay otro muchacho, amigo mío, bueno, de Juana José, que él es un, fue un ex intendente ahí, de Río Grande, y de Playas Doradas, habría que hacer una canción para Playas Doradas, así desde este verano, la rompe Playas Doradas. Este verano va a estar difícil, va a estar difícil este verano. Bueno, ojalá, ojalá, yo este, hay que empezar de nuevo, hacer una canción, yo igual hago, hasta hace poquitito, hace unas pocas semanas hice una canción, para una campaña de publicidad, así que yo sigo escribiendo, y sobre todo para afuera, para el exterior, para Argentina, es complicado. Tienes muchos cantantes que requieren de tu autoría, Juan. Muchos, sí, ¿Sabés lo que pasa? La canción es una historia de vida de tres minutos, y el desarrollo, para hacer un éxito, para hacer un éxito simple y popular, no es tan fácil decirle a los grandes ciudadanos que lo hagan. Claro, vos podés hacer un concierto, hacer lo que quieras, pero vamos a ver qué quiere la gente. Mirá, es muy difícil, es muy difícil, hacer una canción simple, sin caer en la vulgaridad, y sin caer en la estupidez. Siempre estás al borde de la tontería, cuando haces una canción simple. Entonces, cuando esa canción supera esa situación, es una cosa maravillosa, porque si yo te doy a vos escrito en un papel, para que vos le pongas una música, y te pongo, boron, 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 y que le da el corazón, vos me decís, ¿qué me diste? ¿Qué hago con esto? ¿Me entendés? Escuchame, Juan, tuvimos una charla larga por teléfono, esto fue ya el año pasado, luego del éxito del latino que hizo Despacito, si vos me decís, ¿cómo fue ese fenómeno sociológico, que en todas partes pegó? Pero por eso, yo pienso que el premio lo tenés en la gente. Así es, yo lo he analizado Despacito, Despacito no tiene menos de seis melodías distintas, tiene a un tipo que es un genio, que es Daddy Yankee, Daddy Yankee es realmente un talento típico de los puertorriqueños, los puertorriqueños tienen una gracia natural y particular, vos hablás con un puertorriqueño y te tira buena onda, te tira buena onda, no tienen algunos consejos. Son los cordobeses de Argentina, los puertorriqueños. Sí, son muy buenos, son espectaculares los puertorriqueños, ellos hablan musicalmente, cuando hablan ya es música lo que hacen, y lo de Despacito es una cosa seria. Después tiene un video que es una maravilla, el video de Despacito es una maravilla, es algo fantástico, es un premio. Ahora, si lo harán o no lo harán, el premio no lo sé, pero el premio se lo dio la gente. Uno de esos videos tiene más de 7.000 millones de vistas. Amigos, les cuento una cosita, ya desde, esto fue un encuentro espectacular de amigos por el día de la primavera, ya en la técnica, Julita Sánchez, me está diciendo, nos tenemos que ir, y nos vamos a ir con tu éxito, para bailar en una parta en Mar del Plata, te agradezco Juan Eduardo, Toti Palma, un gustazo con tu taller de galanes, Toti Palma, que lo tenemos en Instagram, Cachito Rubio, como siempre, el beso, y sabés que, como los queremos a todos los rubios, Gustavo Yanielo, José Pesano, quizás en la próxima nos vas a hablar bien, de Playas Doradas, y cómo se viene el turismo, porque va a haber turismo interior, y a mi amigo hermano de la vida, a Fabián Banchero, a Alberto Ruzpelequier, que bueno, también tuvo que salir, el saludo, y gracias, nos vemos el próximo lunes, aquí, en Conexión Abierta, de 13 a 14 horas, chau, 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 y escuchamos, eh, a bailar, una parta en Mar del Plata. ¡Gracias!